En Godalming, Inglaterra, en 2007, toda la vida de Anne Browning, de 50 años, gira en torno a sus perros. Anne se había divorciado dos veces, madre de dos hijos adultos, y trabajaba limpiando. Hoy, sus perros la conducirán a una nueva aventura. ¡Lo siento! ¡Es demasiado fuerte! ¡Oh, es hermosa! A Bill Williamson, un viudo de 70 años, no parece molestarle la compañía. ¿Necesitas un poco de ayuda? ¡Oh, me encantaría! Está bien, ¿hacia dónde vamos? Dime. ¡Oh, es por ahí! Bueno, vamos, vamos entonces, vamos para allá. ¡Oh, gracias! ¡Vamos! Su esposa había muerto hacia unos años. Era jefe de correos retirado. ¡Oh, es un lugar hermoso! Sí, era uno de los favoritos de mi esposa. ¿Cuándo murió? Hace tres años. Bill empezó a sentirse muy solo después de la muerte de su esposa. Quizás podemos vernos de nuevo. Entonces conoció a Anne. ¡Ah, me encantaría! Y parecía justo lo que el médico le había recetado. Cada uno parecía disfrutar de verdad la compañía del otro. Muy bien, nos vemos. Adiós. No te preocupes, ya volveremos a ver a Bill. Lo veremos el martes. A Bill le encantaban los perros y empezaron a pasear a sus perros juntos. Preparé tu favorito. Pronto, la amistad se convierte en romance. Oh, cómo me consientes. Claro que había diferencia de edad. ¿Y quién me consiente a mí? Había una gran diferencia de edad. Ella había aparecido de manera misteriosa. Se había hecho amiga de Bill y había pasado a ser una parte importante de su vida bastante rápido. ¿No es asombrosa? Tienes mucha suerte, Bill. Bill se enamoró muy rápido de Anne. ¿Qué es lo que sabes de ella? Sus amigos se muestran escépticos. Bueno. ¿Sabes algo sobre su pasado? Lo que sé es que me hace muy feliz. Estaba tan obsesionado con ella que los ignoro por completo. Muy bien. Estaba pensando. Bill no le encuentra defectos a su nuevo amor. Él se sentía halagado y disfrutaba de su compañía. Bill y Anne todavía viven en casas diferentes, pero el amor crea confianza y la pareja comienza a compartir todo. Era un hombre respetado. Era un hombre respetado. Se lo consideraba decente y muy generoso. Cambió su testamento para incluirla. Sí. Pero la confianza debe ser mutua. Todo iba de maravillas, o eso pensaba él. Bill, hasta que revisó el balance de una cuenta que Anne lo había ayudado a crear. Faltaban 12 mil dólares. Bill había cambiado el testamento para favorecer a Anne. Pero después de ese incidente volvió a modificarlo y lo dejó como estaba. El romance ha llegado a su fin. La pareja se separa durante un año, pero Bill se siente solo e intenta reanudar la relación. Por supuesto, a Bill le molestó lo de la plata robada, pero la perdonó. Estaba enamorado. Estaba vulnerable y solo. Quería un poco de compañía. Pero cuando Bill intenta revivir el romance, Anne lo espera con otra sorpresa. ¿Quién diablos es usted? Bill, ¡qué hermosa sorpresa! ¿Pero qué es lo que pasa acá? Él es mi exesposo. Descubrió que uno de los exesposos de Anne estaba viviendo con ella en su casa. ¿Y qué es lo que hace acá? Yo vivo acá. Eso le rompió el corazón otra vez. Bill estaba convencido de que todo estaba bien entre ellos. Oh, Bill. Son muy bonitas. ¿Bill? ¡Bill, espera! Te lo puedo explicar. ¡Bill! ¡Bill! ¿Por qué hiciste eso? Lindas flores. La persona de la que estaba enamorado no parecía sentir lo mismo que él sentía por ella. Pero Anne no se rinde. Hermoso lugar. Por favor, amor mío. No fui más que una tonta. Anne lo manipuló para volver a meterse en su vida. Yo soy el tonto. Pensar que creí que me amabas... Es cierto, cariño. Te extraño mucho. Y funciona. Dos años después de conocerse, por fin lograron poner la relación en perspectiva. Decidieron pasar el resto de sus vidas juntos. Todo parecía ir muy bien para los dos.